Finta de tiro sobre Pauli, que cae en la esquina y luego la pantalla que le hace felicidad. Y Satonansky, nueva bandeja arriba, fácil para el checo, cuatro puntos consecutivos. Kalinic, Parker y Abrines que está lesionado. Lluís Costa, Costa se va a levantar de tres, lanzamiento complicadísimo, pero la primera para Lluís Costa aparece. Darío Brizuela, Brizuela se la va a jugar, lanzamiento lejísimo, canastón de tres para Darío Brizuela, si aparece la mamba vasca en el partido. Tomásson de momento con dificultades con la defensa de Satonansky, no encuentra un balón que puede jugarse el lanzamiento de Chitán, otro canasta de tres para Juan Chitán. Está entrante, está en racha ya el jugador estadounidense. Y jugando ahora con tres manejadores el Barça, Yoko Baitis, Brizuela y Satonansky. Y vaya mate ahora de Billy Hernán Gómez, la jugada muy parecida al anterior, pero todavía más espectacular. Aula a mano, la cogió arriba el madrileño. Billy de cara con Cristiano Felicio se la va a jugar, metió la mano Cristiano Felicio. El balón es para Lluís Costa, se la deja atrás para que se meta en el partido. Joe Tomásson, asistencia por la espalda del mago Costa. En Mendoza, su error, Oscar la Silva en defensa robando la bola. Pauli para Kalinic, Kalinic invierte el lanzamiento de tres, canasta de Tomás Satoransky. Siete puntos para el checo, el primer triple del base del Barça. Y once arriba para los de Ruggi Grimao. El mal porcentaje del Barça hoy de momento está en un 7 de 9 los tiros libres. Mejorando mucho, robo de Oriol Pauli que va a anotar sin problemas, dos puntitos más para dejar la diferencia en 20. Esto tiene pinta de que se lo va a llevar el Barça. Costa para Tomásson, Tomásson con Chitán. Chitán es el que siempre asume la responsabilidad en ataque y vuelve a anotar también 15 puntos Juan Chitán. Contra Maxi Manresa, aunque todavía queda para esa fase final que viviremos en Málaga. Kevin Kramer para machacar el aro del Barça. Sí, en velocidad ganó en ese cambio Anayi. Va a sacar Jabari Parker. Yoko Baitis. Yoko Baitis encuentra a Jabari Parker, al hijo de Sonny y de Lola. Y le dan el 2 más 1. Se queja ahí. Espera Tomás. Totalmente imparable en el día de hoy. Es Roussel. Roussel busca también su tiro, 5 metros. Ahora sí, limpio ese tiro de Jonathan Roussel. El jovencísimo lituano para Damesar. El lanzamiento exterior, no. Rebote. Ofensivo para Oriol Pauli. Yacuchonis lo va a intentar. Canasta de 3 puntos para Rocas. No podía faltar. Para Kasparas, perdón. Yacuchonis. Chitán, no. Rebote para Yacuchonis. La pide ya Damesar. El italiano. Buscando también su canastita. Y ahí está. Dos puntitos para el joven Damesar. Finaliza el partido con la máxima diferencia. 33 arriba para el Barça. 61 a 94.